hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy voy a enseñar el vídeo de mi pasta como es mi forma de pasta profesional para macho lo primero quiero dar claro una cosa hay muchísimas marcas ustedes utilicen lo que menos venga esto es siempre lo que yo hago con esto no quiere decir que utilice otras cosas como no hay gente que utiliza pienso entre utilidad pasta otra gente utilidad esto puede utilizar las dos cosas por ahora ya mismo de cambio preparación de cría porque me gusta que cojan grasa tres meses antes de la cría entre tres y cuatro meses antes de la cría dos meses de ellos que con un poquito de grasa y después lo paso pienso solo para que lo sepáis puede utilizar esto está en mi forma mi forma de para que los machos estén en condiciones y por ahora me va muy 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 bien muy bien mira la hembra como está que está ahí lo veo que ya lo explique se acabó de renovar y está en su nombre de comer y ya está en su sitio como dije está los machos esperando la comida que ya lo veréis que está todo esto tengo que llenar que tengo bastante vamos a hacerlo rápido venga vamos señores primero yo utilizo los los 10 kilos de los de preparación a la cría 10 kilos 10 kilos como esto sale más o menos económicamente caro la verdad porque es que alimentando el sofá con esto aunque yo sea tengo una tienda lo que tú quieras sale caro esto se me olvida cortar la verdad por lo que explica porque es cada cosa esto lleva todo con esto solo pudiera tirar con esto solo puede tirar y con el pienso solo pero yo que hago yo le pongo o le añado un poquito de grasa a ver un momento un momento que lo voy a abrir hago un clic y lo abro un momento utilicen una pasta sin dores que herdores a los machos no da igual señores herdores dar igual a los machos punto en la preparación lo que no puede herdores la hembra yo lo explicaré determinadamente es decir ahora para la cría estamos hablando de cría mira una pasta buena bonita y barata la onilu esta de aquí que es mórbida se la vemos mitad y mitad nueve kilos a saco para que coja un poquito de grasa los machos vamos a ver ahora luz yo utilizo por ejemplo semillas terminal y la luz la vez que 23 la mitad pero la mitad cerca para que para que no esté tan mórbida ni full ni fa a ver la pata está normalmente seca el otro está mórbido y esto está seco vale lo estamos por ahí y ahora mirad me da un mezclado para que ustedes veáis lo ven mira este es el pienso en la parte de abajo mira a ver si se ve bien pienso seco con pasta mórbida y a la parte semillas secas vale señores ahora que le usan unas vitaminas para encelarlos yo por ejemplo le he hecho a Whitney yo yo he empezado a que quiera esto es lo que ellos quieren los paros que sea una bomba nutricional yo le he hecho un chorreo yo la verdad yo no yo no miro esta gente a Bresma no le he hecho a los machos porque a mi me da igual los huevos los machos yo quiero que los machos cojan ya un poquito de celo y con grasa para el invierno porque esto está a la intemperie 100% y otra cosa muy importante para las flores bacterianas probiotis este nuevo que es indora que esto es blanco 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 y son una cepa lo veo no esto viene aquí crecemos lo veis blanco se nota que ya está como el Whitney para las hembras nos vienen muy muy bien nos vienen muy muy bien pero probiotis sobre todo para las crías para que esté con flores señores yo le he hecho un chorreón yo no voy a decir cuanto a la dosis de leerla por detrás un chorreón bueno es la verdad no voy a ser sincero porque yo le he hecho ahí yo miro a vos las instrucciones del fabricante y todo vamos pues a mover y mirar lo veo no ahora aquí a mover voy a cortar voy a ver como se queda y voy a llenar de los casarritos y lo voy a ver ustedes increíble y vaya a ver ustedes lo que es una pasta buena esto es para los machos una bomba nutricional y no lo ponen celado primero lo vamos a tener juntos que están allí, están allí que están allí que están allí yo lo voy a ver tirándose a la comida un momentito hago un clic y lo voy a ver bueno señores así se nos queda una pasta entre pienso y pasta semi mórbida con algunas semillas de germinado con un balón nutricional increíble es una bomba nutricional señores mirad cuánto vale todo eso una pasta todo vale dinero todo vale dinero pero señores esto es un hobby si ustedes podéis gastarlo con la gana con el pito también podéis darle de comer pero es lo que te estoy diciendo yo quiero que mi paro lo que yo tenga sea bueno porque ustedes me están llevando ahora ya que ustedes de tirarse ahí mirad que me dedico a la gana porque tampoco mi madre no me dio mucho petit sweet y me quedo imaginando que nada pero bueno vamos que nos vamos voy a cargarle porque no voy a decir el tío está espejado ¿sabes quién es? ¿lo lo llamaré? vamos a ponerle por ahí mirad ¿lo ves? y aquí tenemos ya los machos posicionados en nuestro sitio esto es nevadito sin contar lo de concurso y mira como lo hacemos mira que macho mira que macho mira que macho amarillo blanca nevado ya esperando aquí ya con este sitio ves que cuando lo pongamos individual esto va a ser una bomba de canter mira mira este por ejemplo estos dos machos también mira mira esto no es ¿para qué vamos a mentir? mira se están esperando se están esperando de venir para acá vení mira vamos a retirar mira 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 felicidad comiendo esto es lo que yo quiero ver que coman bien y que caguen así y que caguen sano señores y ya veréis ustedes la barriga de los pájaros míos cualquier me gustaría saber cómo criáis los machos ¿qué os parece el vídeo? ¿vale? ponedme en vuestro comentario lo que opináis mira mira que macho mira que macho robo a la blanca y robo voy a criar con robo y veréis ustedes lo que el poder del pigmento tanto que se habla que es una papada frita ahora lo voy a enterar a ver si saco robo a la blanca de primera nos reunimos en mi tienda varios criados de rojo de rojo intenso no voy a decir nombre mira mira los 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 robo ahí está señores me encanta tío es que de verdad que me encanta esto me encanta cuando llevo los paros condiciones paros buenos buenos plumas es que me encanta hacéis lo que queráis es que a mí me flipa a ver los pájaros a ver me flipa y quiero que venga una cría estupenda mira que ejemplar de robo mira 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 de robo intenso tengo los gallos de punta estoy muy contento señores nos vemos en Talavera si ustedes estáis viendo nos vemos en Talavera de la Reina en Talavera de la Reina que yo ya estoy viajando que lo voy a subir hasta el jueves vale gracias por ahí hasta otra amigo Los Canarios hasta otra amigo YouTube un gran saludo hasta el próximo video me encanta hasta luego no no